Música Establecemos este contacto desde la localidad de Adícora, nos vinimos a esta playa, una de las más visitadas en temporada de vacaciones, para indagar cómo ha estado la presencia de temporadistas y consultar los precios en los productos y servicios. Los precios de los tórmolos los tenemos ahorita en 15, ¿qué le digo? Todo el día, después del mediodía baja el precio 10, depende 5. ¿Esos precios son en bolívares o en dólares? En dólares, depende de lo que vaya a comer, pescado, camarón, cazuela, varían los precios. Bello, hermoso, sí. Unas semanas antes pagamos una posada. ¿Cuánto les están cobrando por noche? No, nos salió 300, pero tres días y dos noches. ¿300 qué? Dólares. ¿Qué tal esta día aquí en Adícora? Rica, rico. Muy bueno, mucha seguridad y todo está bonito en la playa. ¿En cuánto a los servicios? ¿Cuentan con todos los servicios básicos? Bueno, sí, sobre todo la seguridad, que es importante también. Y el agua, la luz es la que falló un poquito, pero bueno, igual están, son muy cortos los, el tiempo de que duramos sin luz, pero por lo demás todo bien. ¿Cómo vieron todos? ¿Cómo ven la localidad? Una teoría de servicios. Bonito, todo bonito. Sí. ¿Con precios? Más o menos, ahí. ¿Alguna cosa bien, alguna cosa mal? Vale destacar que más de 40 funcionarios de la Dirección de Protección Civil del Estado Falcón y funcionarios de los bomberos municipales se han concentrado en esta playa para ofrecerle mayor seguridad a propios y visitantes. Esa es parte de la información que tenemos desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV. Gracias. 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 Gracias.